Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar Se muerde los labios y se mueve bien sensual Sin dudas de mí, de todo lo que te haré Y si ella pide más, más reggaetón, pues más le daré Si necesita reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesita reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Remix, cheesy Toda la noche lo que pide y como lo quiera Quiero que se transforme y que saque lo de fiera Y grite como tú quieras, reggaetón que te queman, ¿vale? Vemos toda la noche que yo corro con lo que sé Vente, que quiero perderme En tu mundo de pasión, hallémonos la mente Déjame acariciar tu cuerpo tan caliente Déjame sentir tu piel como se siente Y si te entregas más, más tengo para ti Reggaetón, más trabajo, mucho amor y sexo Pégate a mi cuerpo, haz que no muera el recuerdo Ven, devórame con mi cuerva Ven de lejos, te observo y quisiera que te acercaras Si tú quisieras, mami, ven conmigo, la pasarás Suéltate el pelo, alójate Alójate, saca pasión la modelo Ven y úsete, ven que te invito Hasta el infinito, toda tu noche es la mejor Vacila con los favoritos Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Dale movimiento, dale tempo Menealo rápido, ponla en el slow Se pone dulzona cuando lo baila con un flow Rompe toda la sonda y lo ates show Cuando se combina un parcero con la maña de un morisco y sí Hay muchos piquetes para la nena, estamos y sí Alguien va para no, oh, oh, difícil Ninguna se salva cuando cae el mes Que den, que den, que den, que den, que no pa' ver lo que pasa Que den, que den, que den, que den, pero en la fiel te caza Zumba y arrasa, ma' prende y pasa Yo no tumbo y explotó la casa Y dale movimiento, dale tempo Menealo rápido, ponla en el slow Se pone dulzona cuando lo baila con un flow Rompe toda la sonda y lo ates show Si eres así, loquito me tienes a mí Los ojos me quieren salir Si todo me gusta decir Ya ni como ni duermo Desde el día que yo vi tu cuerpo Aquí me tienes como un enfermo Y nuevamente te tengo Me acerco y aprovecho el momento Y te digo al oído bien de mí Que si te gusta reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Déjate llevar por el boom, boom Del bajo cuando azota Pégate a mi cuerpo, no te hagas la loca Y baila, tú no eres una santa Como te gusta el demo y el reggaeton Te química entre tú y yo No miremos, bebé, reloj Si toma este servidor te invita Ya yo sé lo que tú necesitas Qué bien te queda a ti esa palita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Ven, vamos Que la noche no se va a acabar temprano Siente, mírame de ese calor humano Anda, cuñándonos con cualquier fulano Lleguemos más allá Más allá de la ropa Más allá de besarte en la boca Más allá de darnos un par de copas Tú haces que me eleve la nota En la cama me agotas Cuando te mueves así Bailando Sigue rozándome así Guayando Cómo te brilla la piel Sudando Sigue así Que me estás descontrolando Tú andas sola También ando solo Hoy nadie nos controla Olvida el protocolo Y deja la maldad salir Me puso tanto que si me dejas bailo contigo Hasta morir Y yo estoy aquí Se viento el loco por tenerte Tu boca me llama Me pide que te desee Tú eres la única que me hace morir Te ganas, usted se suelta el pelo Cuando baila y me enloquece Si me necesito reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales J Balvin, mami, no pares J Balvin, mami, no pares The business, dale Sky, rompiendo el bajo Mosty, bull lady N-I-C-K Fade Nicky, 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 Nicky Jam Farro You know what time it is, homie You know what time it is, homie It's the remix It's the remix Nicky, 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 essas Se presume a medida, generous Tim, Nicky, 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 Nicky,�ặd Nicky, 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 cómo investe Aindre